Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, acabo de llegar de trabajar. Encontré un paquete. Ese paquete. Y vamos a ver qué es lo que tiene. ¡Oh, bueno! ¡Qué bien! Ahora sí. Bueno. ¿Qué hay? Un motor. Otro motor. Y otro motor. Tres motores. Tipo NEMA 17. La verdad... Bueno, uno me lo mandaron con conector. Los otros no. No me gustó ese detalle. Asumo que estén buenos. Pero no me gustó el detalle que me lo hayan mandado sin conector. Bueno. Y me lo mandaron con estos soportes. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí están. Los motores. Tengo que instalarlos en la impresora. Y ya con estos motores. Y ya con estos motores tendría básicamente terminada la impresora 3D. Cada uno de estos motores va en cada uno de los ejes. El X, el Y y el Z. Entonces ahí ya con esto termina. Entonces, en estos días, yo creo que a más tardar el jueves estaría funcionar la impresora. Ojalá. Para mostrárselas ya imprimiendo. Y si me va todo bien, entonces hago un tutorial de cómo armar la impresora. Cómo cargarle el firmware al Arduino. Cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta. Bueno, una cantidad de cosas. Porque como les había dicho en el otro video. Aunque no me parece el otro mundo armar la impresora. Pues con esta sí me ha tocado adivinar. Porque la documentación es poca. Básicamente, con la guía visual de las personas que la han fabricado en Thinkiverse. Es que me he guiado un poco para construirla. Eso y el sentido común. Pero hay veces uno se equivoca. Porque hay veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces. Yo creo que no es nada más. Recuerden que tengo dos canales más. Pues no les he podido meter contenido. Quiero que me ayuden con la parte de suscribirse. Para lograr los 100 suscriptores. Y poder tener la URL personalizada. Eso es clave si se quiere promocionar el canal. Y no es más. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Ah, y hagan clic. Suscríbanse. Y compartan ese video.